Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal es uno de los nuevos cardenales creados en el consistorio de agosto. Viene de Colombia, donde es también arzobispo emérito de Cartagena de Indias. Su compromiso con la juventud le llevó a ser secuestrado en 2002 por las FARC junto al sacerdote de Siderio Orjuela. Recuerda ese momento con una frase de la Biblia, se le pegó la lengua al paladar. Nos echaban a andar por unos caminos complicados y yo digo, en ese momento se me pegó la lengua al paladar. Intenté comenzar a rezar un rosario, me impidieron, me insistían en que no hablara, pero yo igualmente balbuceaba el Ave María y decía yo, esto es lo que llamamos miedo. Monseñor Jiménez iba acompañado por una caravana de coches para celebrar la confirmación de un grupo de jóvenes en San Antonio de Aguilera, un pequeño pueblo colombiano. Los guerrilleros interceptaron el convoy para llevarse al entonces obispo y dieron la orden al resto de coches de marcharse. Pero el padre de Siderio Orjuela, que iba con ellos, se negó. Prefirió que se lo llevaran a él también. Tuve una fortuna en el secuestro y es que me secuestaron con un sacerdote. Y a él le dijeron, ustedes sigan adelante. Ahí iban varios carros detrás de nosotros, ustedes sigan adelante. Yo a mi obispo no lo dejo solo. Y eso me salvó, creo yo. Jorge Enrique Jiménez y Desiderio Orjuela se acompañaron mutuamente e hicieron más soportables los ocho días que pasaron privados de libertad. Les ayudó la fe. En realidad nosotros vivimos esa experiencia, rezábamos juntos el rosario, les pedíamos, les insistíamos que nos consiguieran una biblia para poderte orar con los salvos, pero eso nunca fue posible. Pero todo el tiempo estuvimos en la presencia de Dios. Nos confortó muchísimo. Colombia ha sufrido mucho a causa del narcotráfico. Mucho, mucho, mucho. Finalmente, el ejército colombiano hizo una operación especial y los liberó. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. Gracias.